La premiación que teníamos contemplada en este momento no se va a llevar a cabo y continuamos con nuestra programación normal hasta el último equipo que se presenta sobre las 11 de la noche y en este momento vamos a tener la premiación, es decir que continuamos con regularidad con la programación. Bandera Verde, inicio de competencia. Bandera Verde, inicio de competencia. Bandera Verde, inicio de competencia. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! La realidad ha llegado y venimos a ganar No intentes desafiarnos, pues no vas a triunfar ¡Suscríbete al canal!